El sueño de Nahum Escoto era ser flautista, pero no contaba con recursos para comprar el instrumento de su anhelo. Así que a la edad de 17 años confeccionó su primera flauta con un tubo de plástico. Hoy el músico hondureño ha elevado su sueño al rescate de la música tradicional de su país. Honduras Nativo Instrumental es una fusión entre instrumentos autóctonos de origen hondureños, más las flautas fabricadas por Nahum Escoto y la danza folclórica de nuestro país. Escoto es el creador y productor de este proyecto, dedicado a resaltar la cultura de Honduras con el propósito de dar a conocer la raíz y la esencia de lo que nosotros somos. Sí, el propósito del proyecto es darle ese aporte cultural, turístico, porque mostramos lo más bonito del municipio. Y también mi principal enfoque en el proyecto es que la gente identifique los cuadros de danza. Normalmente conocemos dos, tres cuadros de danza a nivel nacional que son los que han tenido más proyección. Pero en este proyecto yo no tengo ninguna preferencia. O sea, que si son cipotes de colegio y danzan, ellos entran al proyecto. Si son ya egresados también, entran también al proyecto. Porque todo aquel que tiene un traje, una falda, o ropa, o vestimenta de indumentaria folclórica y baila folclor, para mí es un artista. Entonces, por ejemplo, acabamos de estrenar el video en San Juan del Caite, un municipio muy bonito con paisajes espectaculares. Y el grupo folclórico Faro de Selaque fue el que hizo la gala en ese video, presentando su municipio. Naún Escoto siempre se inclinó por los instrumentos de viento. Desde muy pequeño, él fabricó sus propias flautas de bambú y otros materiales. Sus ganas de hacer música y tocar estos aparatos, lo llevó a cortar carrizos y hacer instrumentos rústicos. Bueno, este es un pedazo de bambú. Yo normalmente yo hago flautas de PVC, pero esto a mí me costó 10 años llegar aquí, llegar a fabricar una flauta de bambú. Y en Honduras, en el proyecto Honduras Nativo, esta flauta es la principal. ¿Por qué razón? Porque tiene muchos sentimientos. Este es un pedazo de bambú que fue encontrado en el suelo, podrido, ¿verdad? Lleno de hongo. La naturaleza ya lo había casi desintegrado, pero el pedazo que estaba bueno yo lo rescaté. Y lo hice flauta. Entonces, por ahí va encaminado a lo que estamos hablando cuando hablamos de la esencia, ¿verdad? De lo que uno puede transmitir. Y eso es lo que transmiten todos nuestros folcloristas. Esa raíz autóctona que tenemos. Entonces, por ejemplo, esto funciona así, ¿eh? Una flauta traversa. Este productor lleva 20 años creando con sus propias manos artefactos que le sirvieron para despertar su talento y llegar a crear música con estos, lo que actualmente lo llevó a crear este grupo que se dedica a resaltar lo más bello de Honduras, su cultura. Desde Honduras, para el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, informó Andrea Torres, de STVE.